Llegó la edición de mensajes a WhatsApp, pero solo tienes 15 minutos para hacerlo. Mark Zuckerberg compartió en Facebook que los usuarios ahora pueden modificar sus mensajes de WhatsApp dentro de los 15 minutos posteriores al envío del mensaje. Si deseas hacerlo, puedes mantener presionado un mensaje y tocar la opción de edición para modificar el mensaje. Los mensajes editados tendrán una etiqueta de editado junto a la marca de tiempo para marcar el cambio. Sin embargo, la aplicación no mantendrá ningún historial de corrección. Otros usuarios no podrán ver las versiones anteriores de los mensajes editados. Hasta ahora, los usuarios tienen que eliminar un mensaje por completo o enviar una corrección en un mensaje por separado. El año pasado, la aplicación de chat aumentó el límite de tiempo para eliminar un mensaje de 2 días a 60 horas. Los competidores de WhatsApp como Telegram y Signal han ofrecido durante mucho tiempo la posibilidad de editar mensajes. Con iOS 16, Apple también introdujo la capacidad de editar y cancelar el envío de mensajes enviados a través de iMessage. Incluso Twitter introdujo el botón de edición para usuarios de pago el año pasado. Si bien el límite de tiempo para modificar un mensaje no es tan generoso como la ventana de 48 horas de Telegram, es mejor que nada. Meta dijo que la función ya se está implementando para los usuarios y estará disponible para todos en pocas semanas.